El presidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén fue recibido el jueves por su par chino Xi Jinping, quien prometió ayuda al país centroamericano luego que este rompiera lazos con Taiwán. Ambas naciones firmaron acuerdos de cooperación y de inversión en infraestructuras relacionadas con el ambicioso proyecto chino de las nuevas rutas de la seda. Pekín también se comprometió a brindar apoyo en materia de educación, sanidad y gestión del agua. El Salvador reconoció a la República Popular de China en agosto y se convirtió en el tercer país que da la espalda este año a Taiwán después de Burkina Faso y República Dominicana, cuyo mandatario Danilo Medina también se reunirá con Xi el viernes e inaugurará la embajada del país en Pekín. Panamá había roto lazos con Taiwán el año pasado. América Central ha sido un bastión clave para Taiwán, cuyo círculo diplomático está formado ahora por solo 17 países. Belice, Honduras y Nicaragua siguen reconociendo a esta isla asiática en lugar de Pekín, que ha utilizado su fuerza económica y sus promesas de inversión para atraer a los gobiernos.